Hola a todos, estamos una vez más aquí en Play Rewind, ya saben este podcast que hacemos mi amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa, donde nos encanta platicar acerca de música, cine, series y demás cuestiones. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Rodrigo? Hola Dani, ¿todo muy bien? Estoy contento para grabar un nuevo episodio de música, esperamos que lo que les platicamos, les platicaremos el día de hoy, les guste, pero antes dime, ¿tú cómo te encuentras? Gracias, ¿todo bien? Muchas gracias, la verdad es que vamos a hablar de un artista que de una u otra forma acabamos de descubrir, teníamos como muy poco back de él, entonces ahorita que sacó un nuevo disco, nos gustó y bueno, pues nos vamos a platicar un poquito de este artista que es nuevo para nosotros, pero a lo mejor para todos ustedes no es tan nuevo, entonces también estaría padre que eso no nos pongan en los comentarios y bueno, pues para eso les recordamos que si suscriban, que le den like a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Efectivamente, como mencionaba Rodrigo, vamos a hablar de, este es nuestro capítulo de música y vamos a hablar del nuevo disco de un rapero llamado Keitranada y su disco titulado Timeless. Cuéntanos un poquito acerca de este rapero y de este disco. Claro Dani, pues mira, en este caso es Luis Kevin Celestin, que es el nombre real de Keitranada, es un rapero, DJ y productor musical de 31 años, originario de Puerto Príncipe en Haití, y bueno, él ha tenido como diferentes proyectos musicales, ahora ya como proyectos solista y además donde produce, canta y demás, que ya es Keitranada, pues bueno, lo formó en años recientes. Este, el Timeless es su tercer disco, y bueno, ha tenido como un impacto interesante en la música electrónica, que digamos que es el género en donde está como encasillado por ahora, pero realmente le hace una experimentación en diferentes otros géneros, ¿no? Además de estar metido en electrónica también un poco de hip hop, de rap, de dance, de R&B, ¿no? Incluso tiene por ahí algunos toques de soul, de funk, entonces hace por ahí una mezcla, este, bastante loca, ¿no? De diferentes géneros en una sola canción, ¿no? Y en sus diferentes canciones. Y bueno, en este caso este disco, Timeless, está compuesto por 21 temas, la verdad está bastante extenso el álbum, pero lo divide también como en dos entregas. Y bueno, tiene precisamente, creo que un enfoque un poquito más electrónico, tirado como un R&B un poco más calmado, un poco alegre sin perder como el toque dance, que también creo que lo caracteriza mucho, ¿no? Y bueno, dentro del disco tiene diferentes colaboraciones, artistas como Rochelle Jordan, Dr. Oliver, Mariah Desaieste, también aparece por ahí, este, Thundercash, Alish Gambino, y bueno, hay por ahí, este, diferentes, este, participaciones que le ayudan a nutrir más lo que ya él hace, ¿no? Y bueno, la verdad es que, aunque es un disco de dance que se puede engasillar hacia la parte del baile y demás, creo que también tiene como una onda muy de relajación que puedes escuchar como en cualquier momento en diferentes circunstancias. Y eso le da también como una particularidad a lo que hace, porque nos ayuda a entender mejor todo su concepto musical, ¿no? Y bueno, me brinqué un poquito de información interesante, ¿no? Que con su segundo álbum, el anterior a este, que fue Bugha, de 2019, creo que fue lo que le dio también mayor foco a su carrera, ¿no? Porque además se ganó dos Grammys en 2021, y bueno, eso le ayudó a impulsarse, y ahora pues mucha gente ya esperaba, estuvo esperando otra nueva entrega de K-Trainada, y pues bueno, el Timeless creo que es un disco bastante redondo, y que te deja un buen sabor de boca, ¿no? Sí, la verdad es que este artista, K-Trainada, creo que lo hace bien en este disco, la verdad es que es un disco bastante versátil, si bien como tú lo mencionas es un disco largo, se divide en dos entregas, en dos discos, entonces realmente creo que está bien estructurado, probablemente por ahí podríamos decir que podría haber estado mejor reducirlo a un disco y elegir las mejores tracks, porque sí tiene ahí un par que son, bueno, que yo podría creer que son de relleno, tiene algunos lapsos musicales pequeños que también están ahí como nada más por estar, porque o para samplear en algún momento me lo podría imaginar, pero no con tanta trascendencia, ¿no? Bueno, K-Trainada, me parece que es muy fácil notar que donde se siente más cómodo él es en la parte de producción, tú lo mencionabas, en una misma canción de repente vemos diferentes instrumentos, diferentes sonidos, diferentes estructuras musicales, entonces creo que este es un sello muy particular, pero que se lo atribuyo más a su faceta de productor musical más que de artista, porque por ejemplo yo pudiera decir que, bueno, en la lírica a lo mejor queda un poco que desear, ¿no? No es como, no tiene alguna canción que sea sumamente llegadora, inclusive podría decir que tiene algunas que son un tanto simples, vocalmente tampoco me parece sumamente destacado, pero creo que sin la magia es la parte de la producción, creo que lo hace bastante, bastante bien, engloba muy bien, y a pesar de no ser como un dichado de virtudes en estos dos elementos que te menciono, creo que lo complementa muy bien musicalmente. Además, algo que mencionas y que me parece sumamente interesante es el tema de las colaboraciones, esto nos deja ver que realmente es un productor bastante conocido, porque tener por ahí a Channel 3, Anderson .Paak, Rochelle, o sea, sí tiene un abanico importante de colaboraciones que sí le dan mucha carnita a su disco, si acaso me hubiera gustado como que estas colaboraciones tuvieran mayor protagonismo o que sí hiciera el suyo a la rola, creo que aún así pues sí nos deja ver que pues sí es un disco bastante bien producido, una apuesta interesante, y de un artista que de una u otra forma ya tiene un nombre y se está forjando una carrera musical interesante. Y de hecho, creo que el toque más interesante o lo que más destaca es cómo va estructurando sus canciones. A mí me gustó mucho esta combinación de géneros, de sonidos, que obviamente tiene que ver con lo que tú ya mencionas, la producción musical, se nota de lleno además que lo que él busca es no estancarse en un solo tipo de sonido, por llamarlo de alguna forma, que hasta esa versatilidad que tú mencionabas, estas variaciones, pues también le da una identidad propia y ya lo estamos como llevando hacia alguna forma de definirlo, que sería como experimentar. Pero aún así yo creo que es una fusión bastante interesante, es un disco que sí se disfruta pese a su longitud, coincido contigo si tiene algunas rolas ahí que tal vez están, pues no sé si de relleno, pero que son estas rolas puente, que te unen algunos tracks, pero que igual saltándote esas podríamos como entender el disco con un concepto un poquito más específico, porque si tú lo pones, incluso llega un punto en el que pareciera que es, bueno, no recuerdo el término específico, pero cuando pones un disco todo corrido y como que nunca parara, como que se fuera todo de largo, incluso por ahí, justamente esto me lleva a pensar, leía un poquito sobre él y decían que este disco parecía más bien como un set de DJ así de dos horas, que se vienta y nunca para de tocar, entonces creo que es parte de lo mismo. Ahora, por otro lado, yo creo que tiene como esta cuestión de que si bien tal vez las colaboraciones que tienen son un poquito más enfocadas al hip hop, a la electrónica y más, yo creo que incluso si él quisiera arriesgarse puede experimentar con otros géneros, yo hasta me imaginaba, no sé, una onda media latina, porque tiene unos sonidos, sobre todo los funk, los soul, la verdad es que a mí me gustaron bastante y lo disfruté mucho. Y hay una rol en particular, porque justamente cuando leía de él, creo que Dan Sand Sand mencionaba él en una entrevista que creo que ya también empezó a experimentar con el uso de inteligencia artificial para algunos beats, y bueno, creo que también eso hace que le esté dando otro plus a su música, que mucha gente lo está haciendo de alguna otra forma, manera, ¿no? Porque bueno, ya esta cuestión de la inteligencia artificial ha estado ya creciendo muchísimo, y obviamente en la parte musical pues tiene ahí como la parte un tanto pues controversial de hasta qué punto pierde o no la legitimidad el hacer música, pero creo que sí tiene ahí un toque funky esta rola y me gustó, está padre como suena, pero pues obviamente la inteligencia artificial no va a funcionar sin que un productor o una persona esté atrás uniendo todos estos hilos, ¿no? Entonces creo que la verdad el disco tiene rolas divertidas, o sea, tiene rolas que puedes disfrutar de inicio a fin completamente, y yo creo que la verdad no es un mal disco, es un proyecto que vale la pena escucharlo y disfrutarlo sin encasillarlo necesariamente en un género. Sí, estoy de acuerdo, sí me parece que es muy versátil, pero sin embargo creo que los cortes que son más Airbnb o más electrónicos, hip hop dance, creo que son sus partes más fuertes, si bien de repente tiene por ahí toques, funkys, y intenta inclusive alguna canción un poquito que le baja más las revoluciones, creo que su prime o su lugar donde se siente más cómodo es en el Airbnb, creo que es el hilo conductor que vamos a encontrar a lo largo de este disco, al final son 21 tracks que creo que sí podríamos marcar que esa es la esencia o el hilo conductor de todas las rolas, y ya a partir de eso creo que va experimentando en diferentes géneros. Inclusive, bueno, a mí algo de lo que es importante que hay tra nada, y su alter ego, o su versión anterior que hay tra damos, es en la parte de mixtapes, y yo aquí espero haber un poquito más de sampleos, y la verdad es que no encontré todos los sampleos que pensé que iba a tener este material, creo que ahí le hizo falta un poquito más de experimentación, si bien sí tiene como su versión o su alter ego, lo que quieras que está enfocado más en eso, o estaba enfocado más en eso, creo que en este disco me hubiera gustado verlo un poquito más ampliando, ¿no? Sí, pero yo creo que precisamente parte de lo mismo, ¿no? O sea, el mostrar otra faceta, o tal vez el que no se encasille dentro de una manera o un estilo de hacer música, esto lo lleva a mostrarles otra faceta de él, como tal. Yo creo que sí, lo que tú dices de que tal vez son las más fuertes o las que le pueden dar como mayor peso, pues son las que están enfocadas a la parte del R&B, del Hip Hop y todo esto, van a estos géneros similares, por eso te mencionaba lo de sus colaboraciones, que también siento que van un poco más hacia ese lado, ¿no? Este, las más importantes, pero aún así creo que el disco no deja de funcionar bastante bien, te digo, salvo el hecho de que sí, yo sí lo sentí un poquito largo, de que sí hay algunas rolas que pueden llegarte a cansar, sobre todo si no eres tan fan de estos estilos musicales, tal vez pudiera aburrirte, porque no sé si, o sea, llega un momento en el que dices, ay güey, sigue sonando, sigue sonando, este, pero está chido, o sea, en general yo creo que no tiene, no tiene tampoco una rola que digamos es mala esta o está de mal. De acuerdo, creo que inclusive mencionas algo bien importante, que sí es un disco largo, creo que sí, si no conoce a Keytranada como fue nuestro caso, que realmente no lo conocemos y empezamos a escucharlo a él, creo que, y escuchar sus demás materiales, creo que a lo mejor este no sería el disco para entrarle tal cual a Keytranada, probablemente sería el anterior, el Bubba, que fue su disco más reconocido, o inclusive el primero, el 99.9%, que creo que es un disco donde él se explaya un poco más, se experimenta un poco más, creo que esos dos discos es más fácil entrarle que a partir de este disco, si bien ahorita la reseña es obviamente de Timeless, creo que si les gusta lo que hay en Timeless, seguramente les va a gustar más lo que encontramos en sus discos anteriores, donde lo vemos un poquito más... no desenvuelto, pero digamos más atrevido, por así decir, ¿no? O bien es como su carta de presentación de este proyecto en particular, independientemente de que ya mencionamos que tiene varios otros, el hecho de que el primer disco sea, bueno, el 92.9%, sea como el primer álbum como Keytranada, tal vez si le dé como su particularidad o su identidad, para entender mejor hacia dónde se iba a dirigir este, del pasado al futuro y presente. Claro, claro. No sé si tengas algo más que decir o quieras que ya pasamos a la parte de las calificaciones. No, pues nada más invitar a que escuchen este álbum, no, a este artista, que nos digan qué les pareció, si les gustó, a qué otras artistas les recuerda o si conocen algo similar, pues igual que nos recomienden proyectos de este estilo. Así es, así es. Bueno, ahora vamos a empezar con las calificaciones. Mira, aquí tengo que pitchforker le puso un 7.3 a Timeless. Sí, y en el caso de New Musical Express le dan 4 estrellas, que bueno, ya estamos regresando como a las 4 estrellas de seguridad de New Musical Express. Así es. Ahora me interesa saber cuánto le vas a poner tú, sobre todo porque es bien interesante saber tu punto de vista, bueno, en general nuestro punto de vista, porque no somos tan clavados en este género, entonces está padre ver el punto de vista de alguien que le gusta el género, pero no es como su género particular, ¿no? Fíjate que contrario a otros discos de este estilo que hemos hablado anteriormente, creo que este me gustó un poquito más, lo disfruté. Sobre todo porque creo que de los otros ya tenía como un back, y en este caso no sabía qué esperar, o sea, como que dije a hip hop, electrónica, pues a ver qué sucede, y la verdad es que me sorprendí un poquito más de lo que esperaba, entonces sí le doy como un 8, un 8.3. ¿Tú cuánto le pones? De acuerdo. Fíjate que para mí igual fue una grata sorpresa, yo le voy a dar un 8.5, me dio más de lo que esperaba, y la verdad es que fue grato conocer un nuevo artista, que seguramente vamos a estar pendiente de lo que va a ser en el futuro. Así es. Pues no sé, Dani, ¿algo más que quieras decir? O bien, vamos cerrando ya este episodio. Pues yo creo que ya cerramos, nada más recordarles a todos ustedes que este fue nuestro capítulo de música, hablamos de Kate Ranada y su disco Timeless, está disponible en todas las plataformas de streaming musical, para que ustedes lo puedan escuchar, y bueno, pues nos interesa mucho que nos digan qué les pareció este material, si les gusta, si ya conocían al artista o no, y bueno, pues para eso les recordamos a todos ustedes que se suscriban, que le den like a la campanita, para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video, y también, bueno, me gustaría que nos ayude, Rodrigo, en diciéndonos en dónde los pueden escuchar, escribir, leer y demás cuestiones. Por supuesto, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, como Play Rewind Podcast, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X, y escuchar nuestros episodios a través de YouTube, de Spotify, de Amazon Music, de Apple Podcast, por ahí ya les hemos comentado, tenemos diferentes recomendaciones, tanto musicales, de discos nuevos que han salido en algún momento, de proyectos musicales alternativos, artistas nuevos y demás, entonces algo ahí se les puede pegar, y pues también recuerden que tenemos la otra parte del podcast, que es sobre cine y series, también hay diferentes recomendaciones para que se avienten una peli en fin de semana, una serie y más. Listo, pues sin más nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias a todos, y nos estamos viendo en la próxima. Gracias Dani, lo escuchamos, nos vemos la siguiente. Chau!